La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, consultó al todavía mandatario Andrés Manuel López Obrador sobre su decisión de no invitar al rey de España, Felipe VI, a su toma de protesta. Así lo reveló el presidente durante la entrega de un acueducto en el distrito de Riego 018 para el pueblo yaqui en Sonora. Decía que hace poco la presidenta electa tomó la decisión de no invitar a la toma de protesta al rey de España. Hoy me venía recordando que cuando me lo planteó le dije que no lo veía yo. Pues necesario, pero ella contrario a lo que se piensa. Por eso se equivocan nuestros adversarios. Es una mujer con convicciones y argumentó de que se les había pedido en su momento que ofrecieran los invasores europeos, los españoles, una disculpa, un perdón por las atrocidades cometidas durante la conquista y en el periodo de tres siglos de dominación colonial, porque cuando llegaron se impusieron por la fuerza. Ante los ocho pueblos yaquis reunidos por primera vez desde hace 40 años en la comunidad de Pican Pueblo, el titular del Ejecutivo recordó que le envió una carta al rey Felipe VI para que en el 200 aniversario de la independencia de México, ambos gobiernos ofrecieran disculpas a los pueblos indígenas de México. Por eso celebró que se esté construyendo una primera etapa de transformación con el cumplimiento del Plan de Justicia Yaqui.